El gol a los 13 minutos por parte del Venado Medina Largo trazo de Ricardo Osorio Allá va Paul Aguilar otra vez, la bajó Espectacular, viene el segundo, viene el segundo Diagonal, atención, Venado, Venado, mete el centro La pelota, la que se... ¡Ah no! ¡Ah no, güey! ¡No! ¿De qué se... no? ¡No puedo hablar! ¿De qué se... no? ¡No, no, no! No lo puedo creer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez Aguilar, como Dios, le pone la pelota Medina, Medina casi mata a Rosita La de los Mangos, y digo, a ver, a ver, permíteme Yo mato al cubetero de la fila 8 Grande lo de Aguilar, perfecta de Aguilar Bueno, Medina la tiró a cualquier parte, porque no es un pase No es un pase, no está tan fácil No, no, no es pase, pero no... Bueno, la mete con el bucho, la mete Tuvo que haber aprendido a mirar Era con el pecho, con la cabeza, no es fácil Intuye que viene ahí, pero si a Hernández La remata con cualquier parte, menos con la adecuada Si pela el diente, lo mete Jorge Campos, no me vayan a decir que ese gol O sea, es cierto que va El disparo va a portería según el Venado Va muy desviado al final Pero el chicharito va de frente sin portero Llega muy mal parado Esa es la palabra Muy mal parado No va con mucha ventaja Ahora, le cuento esto Nos pasa contra Sudáfrica Y ustedes van a empezar a decir otra cosa Acá porque es un amistoso Está bien, está bien Está duro Está bien hipócrita Pero aparte estoy preocupado porque usted anda desparrabando amor con algunos y matando a otros No, no, no Bueno, es que está del chicharito, por favor, mi chicharo Esta no se la mandamos a Sir Alex Esta no Aquí vemos Le pega mal el Venado Medina Le termina saliendo centro Y no me digan que No, no, no Ese gol tiene que ser gol Estamos de acuerdo con usted, Chin No, utiliza la parte izquierda de la pierna La parte interna que también puede haber sido adecuada Pero hace un terrible contacto Tiene que ser gol Y de trámite Estoy de acuerdo con usted